Ya lo decía al principito, caminando en línea recta uno no puede llegar muy lejos. ¿No es mejor atrapar todas las experiencias que nos interesan y moldearlas a nuestro aire? Bienvenido a Madrid Experience Pass & Shopping Club, tu ventana y tu llave secreta de Madrid. Una ciudad sin límites en tus manos. Planea tu estancia, elige tus actividades, elige qué visitar, dónde comer, qué comprar, siguiendo las experiencias mejor valoradas por otros viajeros. Disfruta de la ciudad a tu ritmo, sin colas, ahorrando tiempo y dinero. Además podrás pagar utilizando tu móvil sin necesidad de llevar dinero encima. Valora tu experiencia para que otros viajeros puedan vivir una nueva aventura. Y sobre todo, acumula puntos, insignias y cupones para beneficiarte de descuentos y muchas otras sorpresas. Madrid Experience Pass & Shopping Club. Welcome.